Para que un medicamento llegue al mercado y podamos utilizarlo, necesita durante años ser probado en diferentes estudios clínicos. Estos estudios clínicos necesitan pasar por diferentes fases. En el ensayo clínico con medicamento reconocemos cuatro tipos. La fase uno en la que participan voluntarios sanos. Se realizan estos estudios con un pequeño número de personas y el objetivo es evaluar si es seguro y también ver cómo se elimina a través de nuestro organismo. En la fase dos incluimos a pacientes y nuestro objetivo es más exploratorio. Lo que queremos ver es si para personas que tienen una enfermedad puede tener cierta eficacia a este medicamento. Pero a la par recogeremos información también de seguridad en este estudio. En un fase tres incluiremos a pacientes que tengan la enfermedad y que creamos que tienen unas características muy similares a las de la población general. En este estudio se incluyen a miles de pacientes y nuestro objetivo principal será el de evaluar esa eficacia. este estudio clínico en fase tres es el que presentaremos a las agencias del medicamento para que evalúen si aporta más beneficios que riesgos y puede ser comercializado. En la fase cuatro son los ensayos clínicos que nuestro objetivo es probar si los tratamientos que hay en el mercado alguno es más eficaz que otro para una misma enfermedad y también para obtener más información acerca de su seguridad, puesto que las personas que participan en estos ensayos tienen esta enfermedad y probablemente otras o estén con otros tratamientos. Así que son ensayos en los que obtenemos información en una población real.